¿Qué es la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria? ¿Qué es la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria? ¿Qué es la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria? ¿Qué es la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria? ¿Qué es la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria? ¿Qué es la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria? ¿Qué es la Universidad 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 de Gran Canaria? Bueno, la Universidad de Gran Canaria es un Trabajo muy largo, es un trabajo muy difícil pero siempre ha estado ahí esta escuela de turismo de la mano de los chavales, siempre ha estado ahí de la mano de las instituciones cuando organizamos la feria, por tanto agradecer también ese trabajo y esfuerzo que realizan. Y a los jóvenes decirles que darle ánimos de aliento, de esperanza y sobre todo en la vida no queda otra vida, sino el sacrificio, el estudio, la tenacidad y cuando se tenga el resultado, la innovación. Y si me gustaría que se queden con esta palabra, porque si queremos una canaria, una sociedad más productiva, es necesario esos tres conceptos. Gracias. En momentos de crisis como el que vivimos, me consta que existe, o ha existido, al menos insistiendo, por parte del equipo de profesionales que a esto se dedica, la alumna, la comunidad educativa en general, los riesgos que pudieran correr una universidad que, como todos sabemos, sufre muchas dificultades económicas cada año, con el costo que se tiene para la primera cooperación. En el sentido de que abundar en la importancia estratégica que tiene la formación precisamente en aquello que es el motor económico de esta isla, vuelve a abundar en eso porque seguramente otros la harán con mayor conocimiento de causa que yo cuando me suceda en la palabra. Pero francamente, me parece un ejercicio, como dije, que olvida porque las razones son más que sobradas. Si hay algo de lo que el Estado no va a prescindir a pesar de las dificultades, es precisamente de esta universidad, de ninguna de las maneras. Eso creo que tengamos todos muy claro. En la relación de esto, se quiere poner sobre la mesa dos cuestiones. Una sobre la que espero que el Presidente sea que ahora hay un compromiso. Y la segunda, no, por tener mi lugar en el momento de la forma de las maneras, pero también es una obligación ponerla sobre la mesa. La primera de ellas es el campo universitario tan largamente agarrado por esta isla. Las corporaciones concernidas, por fin, después de muchos años de debate, nos pusimos de acuerdo en cuál había que ser el suelo. Y se hizo un trabajo desde la consejería que dirige Francisco Cabrera, lo que es importante. Y estamos de acuerdo con el espacio y con la ubicación. Me contenta a todos por todo, como digo muchas veces, pero tampoco ha sido rechazada por quienes aspiraran, como a ver pujanza, quizás, a ese campo. Porque eran los ayuntamientos de Recife, que dice El Calibro, puso a disposición un suelo y todos estamos de acuerdo. El señor Presidente, el problema que queda por resolver, y está en la mesa, que sí le pido ese compromiso, que es trámites burocráticos administrativos que permitan habilitar un suelo que hoy en día no es hábil, para que al menos las universidades del gobierno sepan que Lanzarote, por fin, ha alcanzado el consenso al respecto y que el suelo está en disposición, es apto y es algo que se está trabajando en la Consejería de Política y de la Tribunal. Por cierto, el consejero de Lanzarote, yo espero que se vea un impulso a darse expediente en los próximos meses. Y por otra parte, bueno, estamos en lo de siempre y con esto termino. Esta es la que entiendo que no es el momento para adquirir compromisos, pero sí para que yo le ponga sobre la mesa como representante del gobierno insular. Me consta que el gobierno de Trabajo tiene que gobernar para toda Trabajo, que atraviesa enormes dificultades económicas, como todo el Estado, el resto de corporaciones, y que las decisiones que se adoptan tienen que ser muy etuánimes por aquellos bravos comparativos que pudieran producirse. En el caso de la Universidad de Turismo, esa dificultad estaría superada por cuanto a lo que se produciría es corregir una bravia. Esta universidad le cuesta al Caribe Lanzarote más de un millón de euros anuales de personal. Sí que estamos cumpliendo el presupuesto de la salud hoy para mañana, pero ahora, además, también la viceconsejera de Educación es Lanzarote. Espero que entre todos podamos hacer entender, tanto al gobierno, tanto a la universidad, así sea en un proceso gradual de cuatro años, de seis, donde hay que firmar, la universidad asuma gradualmente el coste de ese profesorado que soporta un gobierno municipal, que no soporta ni un otro gobierno de una de las siete de las canarias, pero eso decía que si se corregiría una bravia, más que producirse una bravia de carga, la pudiera aprovechar. Insisto, entiendo que esta es una parte, no es el momento para que el presidente quiera compromiso, porque no es el lugar, siempre ha habido lo que le indiquen, pero eso en cuanto al campos universitarios. Y sin nada, felicitar una vez más a la universidad, a ver, espero que alcancemos esos casi 300 alumnos entre las distintas modalidades de manipulación que hoy se ofertan, casi todos los Lanzarote, no entienden que hay unos efectos venturos, lo cual demuestra la importancia y la donada que esta formación tiene para la isla.